hola a todos bienvenidos de nuevo al rincón de manualidades con reciclaje el rincón de marilyn en el tutorial de hoy vamos a decorar una caja la mía es de estas que llevan un set de colonia o perfume pero puede servirte cualquier tipo de caja vamos a ver cómo está hecho esta sería la caja que yo voy a utilizar y para decorarla voy a usar estos tipos de manteles que se usan para poner las tartas cuando las colocas en una bandeja pero sólo voy a utilizar lo que sería la parte de la puntilla y para ello voy a utilizar varias blondas pegadas como mi caja es más pequeña que el mantel voy a recortar lo que serían los dos laterales de este mantel como ves llevo varias unidas yo las he sacado del paquete sin despegar pondremos varias blondas para que haga efecto de volumen y se note bastante el relieve que lleva el dibujo de la puntilla yo voy a utilizar la parte más larga de este mantel así es como quiero colocarla y para ello voy a poner un poco de cola para poder pegarla para que todas las capas de la blonda quede bien pegada pondremos también una capa de cola por encima diluida con un poquito de agua este trocito que queda aquí redondo lo voy a cortar y haré exactamente lo mismo con la otra parte de la caja y mientras esto seca podemos ir pintando la base de la caja y yo voy a dar una primera capa de color blanco y 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 la tapadera ya está seca y el centro de la caja lo voy a decorar con cáscara de huevo para ello voy a colocar unas tiras de cinta de carpintero para delimitar una franja entre la cascada de huevo y la puntilla de la blonda en la parte que queda en el centro entre las cintas voy a ir colocando la cascada de huevo y la voy a ir pegando con cola blanca Puedes ayudarte de un palito para hacerlo más fácil Esta técnica sirve para hacer una especie de imitación al craquelado Procura ir troceando muy bien los trozos de cáscara para que quede un efecto bonito Aquí te muestro ya toda la franja terminada y cubierta de cáscara de huevo Ahora lo que tenemos que hacer será retirar la cinta adhesiva que hemos puesto para delimitar las franjas alrededor de la cáscara de huevo Pero antes dale una capita de cola blanca diluida en agua por encima de la cáscara de huevo ¡Suscríbete al canal! Déjala secar un poco y ya puedes retirar la cinta que hemos puesto antes Ahora ya podemos pintar la tapadera y lo voy a hacer con la misma pintura de color blanco que hicimos en la caja El color blanco es simplemente para unificar los colores para luego poner encima los finales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para pintarla voy a utilizar una esponja y un poquito de pintura de color marrón Y voy a ir frotando por toda la superficie para que penetre la pintura de color marrón por todos los huecos tanto de la cáscara de huevo como de la puntilla Con la caja haré exactamente lo mismo Pero aquí solo quedará un efecto de esponjeado ya que la hemos dejado lisa y no le hemos puesto ningún tipo de textura Ahora voy a dar unos toques con este tono de verde, es un verde oliva También lo voy a hacer con la esponja pero voy a ir dando golpecitos Esto lo voy a hacer solo en la tapadera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora voy a dar unos pinceles secos por la parte de la textura con este cobrizo metálico Queda muy bonito la mezcla de colores fusionados con diferentes técnicas de aplicar la pintura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para envejecer este trabajo voy a mezclar un poco de pintura acrílica con cera de muebles. El color de la pintura acrílica que yo he utilizado es negro, pero tú puedes utilizar cualquier otro color pero que sea oscuro. También puedes utilizar cualquier envejecedor como sería el betún de judea. También podrías utilizar una cera que venga con color, como la mía es incolora por esto le he añadido un poquito de pintura negra. Y por último voy a resaltar un poco todos los relieves con un poco de pintura color oro. ¡Gracias! Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado mi idea y si es así no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte a mi canal. Es totalmente gratis. No olvides enviarme una foto si realiza mi trabajo. Te dejaré el enlace de mi Facebook que es donde más suelo visitar en la cajita de información para cualquier cosa. Y con esto me despido hasta el próximo vídeo. ¡Besos! Disculpa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!